La Bama no sé, que escucho los gran roles en la radio Apago el botón, para escuchar lo mejor La articulación se presta para el movimiento Todo se prepara esta noche a los dos Dos campos de infiebre, bandera en manos los dos Dos campos de infiebre, bandera en manos los dos La gente se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se apagó, va a comenzar la fusión Ya hay un carrerón que sube la temperatura Todo se prepara esta noche a los dos Los campos de infiebre, bandera en manos los dos Los campos de infiebre, bandera en manos los dos Me encuentro lejos de la celula, de una ruta, entre vos y yo, no tengo paciencia, no puedo esperar, Con wur길 me que eso no tengo, tengo paciencia, no tengo paciencia, no tengo paciencia y no tengo paciencia, ya no tienen paciencia, no tengo paciencia. Amanecer, escucho rock and roll en la radio Apago el motor para escucharlo mejor Me embarca el reloj que sube la temperatura Todo se prepara a esta noche en rock and roll Rock and roll, yeah Apago el motor Rock and roll, yeah Pate la mano, pate la mano, don't go Yo lo canto mi piel Pate la mano, don't go Yo lo canto mi piel Pate la mano, pate la mano, don't go Pate la mano, pate la mano, don't go Pate la mano, pate la mano, don't go ¡Gracias!